Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao Que tienen los guapos Al caminar Las manos siempre En los bolsillos De su gabán ¿Por qué nos estafan Alex Puri Y Luz de Flores Que están los dos Adelante? ¿Por qué nos estafan En materia de seguridad ciudadana? Si el Callao es uno De los lugares más inseguros Nosotros Precisamente el día viernes Nos dirigíamos Al centro de Lima Y encontramos A un chofer A un pobre chofer Con su luna rota Posterior Y la encontramos Con el labio sangrante El ojo morado Hinchado Entonces Como hubo luz ropa Le pasamos la voz ¿Qué pasó con tu luna Posterior? Entonces dijo Me han pedido saltar En el Callao En un lugar Que aparentemente Era tranquilo Vinieron a A tomarme taxi Me sacaron pistola Y como yo No me dejé Me metieron un puñetazo En la boca Y me rompieron La luna posterior Y el pobre señor Temblando Porque había pasado Este problema serio Y se iba Pues a Isabela Católica Usted ya saben En la historia Para ver cuánto Le cuesta un pobre taxista Y te robaron No Precisamente Como no Es que me doy Acá tenía Cuarenta Cincuenta soles Me rompieron la boca Sangrán Entonces Ese es curio Y esta también Es luz de flores Señores ¿Saben por qué? Luz de flores Tiene parlamentarios Tiene parlamentarios Del PPC ¿Qué ha hecho El PPC En el Congreso Por el tema De la inseguridad Ciudadana ¿Qué cosa ha hecho? Imagínense Luz de flores Con parlamentarios Con congresistas Y no ha hecho nada Por la inseguridad Ciudadana Y ahora que va a llegar A un poder menor Que es la alcaldía de Lima Si va a arreglar El tema de la inseguridad Ciudadana Por favor Que no nos estale El señor Alex Curio En este momento El callao es una zona Donde hay También narcotraficantes Donde hay Violencia armada Donde hay Mafias organizadas El tema laboral Por ejemplo Que impone Cusco ¿Se acuerdan que Pedrito fue asesinado Desde el puente Pedrito Fue asesinado Aquí en Lima Pero es precisamente Por lío De Cusco El callao Y sin embargo Alex Curio Aliado del fujimontesimismo Con congresistas La pregunta es ¿Qué han hecho Los congresistas Del fujimontesimismo Y del fujimontesimismo Por aliviar El tema de seguridad Ciudadana? Nada Ambos nos están estafando Tanto Curio Como Luz de Flores Los dos Tienen Han tenido Los mecanismos Para solucionar El tema de la seguridad Ciudadana Y no lo hacen Por eso es que no muestran Ninguno de los dos Cartas y documentos Que dieron Señores vecinos Elíganme a mí Porque yo hice esto En materia de seguridad Ciudadana Logré esto Y aquello No muestra nada Absolutamente nada Salvo saliva Salvo estafa Salvo engaño Como el caso Otro grave error Del Luz de Flores En la revista Caritas Última edición 21 a 30 Se le pregunta Sobre el tema Medioambiental Y no quiso Responder Sobre el tema Medioambiental Luz de Flores Si salió a responder Susana Villarán Que ojo Susana Villarán No está a favor De digamos Que Sedapán Siga siendo Empresa pública Susana Villarán Por lo que estamos Leyendo acá Y en otras declaraciones Estaría pensando En privatizar Sedapán Ojalá Susana Villarán Venga acá al programa Y nos explique Sobre el tema Pero sobre el Luz de Flores Y para terminar Don Humberto ¿Qué dice En la revista Caritas Última edición Yo me quería Sentir vergüenza ajena Porque Luz de Flores Es la campeona De la tropeza Página 39 Dice así Su jefa de prensa Cecilia Loaiza Indicó Que la candidata A la alcaldía de Lima Luz de Flores Aún no tenía Nada que decir Sobre el tema Ambiental Y que en todo caso Llamarían Cuando tuviesen Algo que informar Al respecto Fíjense Una candidata A la alcaldía de Lima Es candidata Presidencial No tiene nada Que decir Sobre el tema Medioambiental Vean ustedes Esos candidatos Empafadores Esos candidatos Que nos hacen daño Por Dios Esa gente No debe ser elegida Y menos Menos debemos Permitir la reelección De ningún Alcalde en el Perú Yo he dicho Que todos los alcaldes Que están dentro De la reelección No deben ser Reelecidos Demos la oportunidad A otros ciudadanos A otros buenos vecinos Que ojalá Ojalá puedan hacer Un buen gobierno Dice lo que ha denunciado El candidato Dios que les habla Y el candidato Fuerte de San Luis Que la gente de Turi A Dios que les ha pedido Una camioneta Y al otro señor Tineros Esas no son Conductas delincuenciales Esas no son Conductas mafiosas Y así Las autoridades Del Perú Tranquilos Ten ante nosotros En nuestra nariz Entre los ciudadanos Hacen actos mafiosos Y no tenemos Fiscalías No tenemos Autoridades Que nos protejan La mafia Jajaja Jijiji Están protegidos Hasta con periodistas Comprados